Ante esta contingencia sanitaria, es probable que el ambiente de nuestra familia se vea afectado por múltiples factores. Desde las primeras horas del día, ya nos sentimos apurados y agobiados de cumplir con todas las tareas del día. Esto nos provoca mal humor y desesperación al no poder cumplirlas en tiempo y forma. Estas sensaciones que sentimos tienen que ver con el estrés que cada miembro de la familia tiene, incluyendo a los más pequeños de la casa, que aunque no lo demuestren o no lo digan, si hay un cambio de ánimo y de conducta en ellos que tenemos que poner mucha atención. Lo fundamental es entender que cada miembro de la familia tiene sus responsabilidades igual que nosotros y son importantes para ellos. Te propongo que juntos construyamos un diálogo y que generemos una comunicación asertiva dentro de nuestra familia para evitar que una crisis de estrés personal se convierta en una crisis de estrés familiar. En Red Familia te queremos compartir algunos tips o consejos prácticos que te pueden ayudar a mantener ese ambiente de paz y de armonía dentro de tu casa. Uno, expresa tus emociones, ponle nombre a lo que sientes y así los demás miembros de la familia entenderán muy bien por el momento en el que tú estás pasando y generarán empatía contigo. Dos, toma las cosas con tranquilidad, no caigas en la desesperación, detente y haz una pausa. Tres, recuerda que para poder emitir una opinión primero tenemos que aprender a escuchar y para eso hay que guardar silencio. Cuatro, evita restar importancia a las actividades y preocupaciones de los demás. Cinco, reúnanse en familia para tomar decisiones en conjunto y poder encontrar las soluciones a los diferentes problemas que hoy están viviendo. Recuerda que para poder administrar de manera eficaz el estrés dentro de la familia requiere de la participación de todos. ¡Ey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora!